Lejos, la tierra que bailar, la tierra que bailar Un éxito del sonido fantasma Y dice Una cumbia que está re buena 22 de abril, nos vemos a Tlacomulco Mi compadre Don Ramón Rojo, sonorámico Una cumbia buena, Atlántida, Ever Y el señor César Juárez Hola muchachos, que celebraron nuestro aniversario Y nos den barato De baila en baila, de tocada en tocada Y nos den barato Tú nos desplegadas, anuncia su llegada Vamos la cumbia ¿En la cumbia qué? Ya buena Báilemos la cumbia Como en los viejos tiernos Buena Con dis Báilemos la cumbia Me llamamos Buena Piscoco Juanito Roy Y Charlie Mayra La dama de rojo Como en los viejos clubes Ese es Sanabria Famosito Babies Para el rima Mario Panchito Barry Bass La crema y nada Baby Mini Babies Tito Timbona El famoso fitness Báiles Huicho Sensación Medina Toda la banda de la colonia Romero Rubio La tierra del oso Canela Don Luca Villa Victoria La cumbia buena Escorpiones Angelitos EMP Organización GTS Hago en los viejos Hago su pequeña La vela Venecita Y no den barato Que prendan la vela Que bonito baila Tompilejo Báilemos la cumbia En la cumbia que Báilemos la cumbia Saludos para el sonido Maromero Cumbia buena El famoso Cachaito La cumbia La mano de San Jerónimo Cotidiana San Andrés Doctor Tepet Regáleme un panamazo Para ellos Hermano Mero Y su esposa Báilelo Radio Club Buenavaca Tercer aniversario Ya viene Llegó Jesús 2023 Vende sonidos En acción En el rodeo De escopo Primero Primero de julio Allá nos vemos Báilela muchachos Rodeo de escopo Esa cumbia buena Báilela muchachos Máser a la Xeli Dragones Plusa lucha Y no den barato Y no den barato Y en prendan la vela Y no den barato Báilemos la cumbia ¿Y la cumbia es qué? Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Báilemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Y señor Danis Esa cumbia buena Unos cachitos moros Sonideros Aquelitos máster Discos test Pollo Javier Carmelita niña de cristales Báilemos la cumbia Báilemos la cumbia No vino ni temblano La vano de los pinkies Va llegando Esa cumbia buena Junior Brandy Lisbel Maris Esa cumbia buena Varios guadalupanos Chuyanita Que prendan la vela Biceño machoso No den barato Y llora Que prendan la vela Y no den barato Saludos pa' Lupita y Diego Báilemos la cumbia Esa cumbia buena Del divisadero de la alfa Cumbia Esa cumbia buena De San Felipe salimos Dos milagos llegamos Esa cumbia buena Esa cumbia buena Llegamos nos presentamos Levo la cumbia Juventud guerrera Esa cumbia buena Mandamos te apoyamos Y este es el grupo La Cumbia Y el sonido fantasma La, 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 la El famoso casco Todos los gérmenes La banda de Tonuca Y los chitos Bailemos la cumbia Producciones Yores Bailemos la cumbia Van Daniela Estrella Buena Buenavaca Morelos Esa cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Como los